¿Qué es el Congreso de Vargas Lleras? El Congreso de Vargas Lleras se refirió a la dictadura que hace parte del Congreso hoy. Él dice que se ha aprobado acuerdos a toda velocidad, como el de Escazú, como el acuerdo, la reforma electoral, la reforma política, la corte agraria, la paz total, todo eso va volando en el Congreso de la República. Eso no se había visto antes. El presidente del Congreso, Roy Barreras, dijo que no, que no había dictadura en el Congreso, que lo que hay es eficiencia y que, al contrario, el Congreso del Cambio se renovó en un más de 60%. Los partidos históricos se liberaron y se sintonizaron con los vientos del cambio y escribió, entre comillas, falta un partido bajo coyunda autoritaria. Seguramente se refería a Cambio Radical. Recordemos que Cambio Radical se ha apartado de las votaciones. Bueno, Cambio Radical no es de oposición, tampoco es de gobierno. Cambio Radical se declaró en independencia, pero se ha apartado de las votaciones de los proyectos del gobierno Petro. Y en la columna, pues, señor, terminemos esto que les contemos al oído con una noticia que yo no alcanzo a entender, que ya no se necesita visa para ir al Reino Unido por parte de los colombianos. Correcto, sí, señor, no se necesita, no sabemos todavía el alcance de la decisión. Lo cierto es que el gobierno Petro salió a celebrar con bombos y platillos, pero no dicen las cosas como son. Bueno, esto fue un trabajo que adelantó Iván Duque y su gobierno para lograr la eliminación de visa de turismo para el Reino Unido. Esto fue un trabajo que se hizo con el exmandatario, el ex primer ministro Boris Johnson y Colombia en el gobierno de Duque, no en el gobierno de Petro. Pero como todo lo cuentan a medias, ya están diciendo que en dos meses lograron desmontar la visa que había para turistas con Reino Unido. Bueno, pero no importa, no importa, lo cierto es que la gente puede ir al Reino Unido, a la Gran Bretaña sin visa, como si estuviera entrando al departamento de Bolívar o al Caquetá, ¿no? O al resto de Europa, ¿no? Recordemos que no se requiere visa para ir a la Unión Europea. Los narcotraficantes estarán muy complacidos.